Nos convocamos a una marcha pacífica a las oficinas de Mario Delgado el día sábado 6 a las 4 de la tarde. Este sábado 6 de julio, 4 pm, Ejército Nacional, 359, Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Únete a nosotros, podemos ser la diferencia. Estando por la decisión descarada de poner a Sergio Mayer en la lista de plurinominales de Morena. Que entre otras irregularidades no respetaron la identidad de género ni las acciones afirmativas. Yo soy un hombre trans y resulté insaculado en el primer lugar de la lista de mujeres. Van a posteriormente ser desplazado hasta el número 22 de la lista de hombres. O incluso llegar al descaro de no incluir al sector de personas con discapacidad, como es mi caso. Además de excluir a militantes de la tómbola al Senado de la República, dibujando claramente la exclusión y marginación que hemos recibido. Yo salí sangulada del número 4 para la lista plurinominal de diputados y resulta que me bajaron 19 números. Es decir, estoy en el número 23. Cada voz cuenta. Fuera Sergio Mayer. 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 Queremos dejar en claro que no estamos pidiendo la eliminación de ninguna diputación. Solo exigimos que Sergio Mayer no tome protesta y se le dé el lugar al señor Luis Morales, quien sí es un digno representante de la 4T. Comparte este mensaje y asegúrate que todos sepan de la manifestación pacífica por el señor Luis. Espero tu apoyo para entregar un manifiesto para que Mayer no tome protesta y yo tome protesta. Arriba, Claudia, Sheinbaum y también mi presidente, López Obrador. Ya goma, goma, ajini, goma, tombimaxi, goma, tse.